Una farmacéutica informó que a fines de enero pasado inauguró un centro de innovación en la ciudad estadounidense de Boston, que forma parte de su estrategia en el área terapéutica del dolor, que incluye el dolor neuropático periférico, el dolor posoperatorio crónico, la lumbalgia crónica y la esteorartritis. Esto para investigar más sobre el dolor crónico, lo cual aún no se considera una enfermedad según la OMS. Pocos saben que 3 de cada 10 personas sufren de dolor crónico en Latinoamérica, una condición que la Organización Mundial para la Salud considera que se debe reconocer como parte integral del derecho a la salud física y mental. A nivel mundial, el dolor crónico afecta al 10% de los adultos. Alrededor de la mitad de ellos no puede hacer ejercicios, dormir normalmente, caminar, conducir un auto o desempeñar actividades domésticas sencillas. El dolor crónico es una enfermedad que ha sido subestimada históricamente y solo en los últimos tiempos está recibiendo la atención necesaria en Latinoamérica, a pesar que afecta el 30% de sus habitantes.